No te duermas, Mario. Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar Star Revenge Redone. Y si se preguntan por qué estoy en el primer sector, bueno, porque después de haberlo pensado bastante, después de terminar el episodio anterior, he decidido que en este episodio vamos a hacer algunas estrellas secretas de este primer sector. De hecho, así, bueno, en el episodio anterior recolectamos las monedas rojas del segundo sector y unas estrellas secretas en unos niveles secretos. Y en este episodio vamos a hacer algo parecido, bueno, excepto las monedas rojas porque ya las conseguimos hace bastantes episodios. Pero bueno, y no sé por qué me estoy dirigiendo hacia acá, si realmente a dónde quiero dirigirme, bueno, igual aquí también hay un nivel secreto. Así que bueno, vamos de una vez, aprovechando que estoy aquí. De hecho, este nivel secreto lo pensaba hacer después, pero bueno, ok. Ay, bueno. Sinceramente, no estoy muy seguro si en este episodio voy a hacer... Espera, ¿dónde es que tengo que ir? Creo que es... Ah, no, espera, creo que es aquí donde tengo que quedarme mejor. Más bien, digo... Ok. Sí, como se nota que no he vuelto a practicar otra vez esto. Porque si no, creo que ya hubiéramos entrado al nivel. Ok. Ahora, perfecto. Excelente, muy bien. Ahora sí, lo que... Lo que estaba diciendo es que... No estoy muy seguro si en este episodio solamente voy a hacer estos dos niveles secretos de este sector. O si voy a hacer eso más el segundo nivel de Bowser. Eso creo que va a depender del tiempo que me tome. Así que bueno, entremos Mario. ¡Gracias! 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 Este pequeño tobogán tiene cuatro estrellas. Una de ellas rompiendo un récord. Flight time 13.0, el tiempo del creador 10. Y sabes qué? No me importa nada más aquí. De otra vez en el 12. Ok. Ah... Blame my best test for dead and birth. Ah... Eso seguramente es un chiste que no estoy entendiendo. Ok. Ah... Ok. Y... El no apuntamiento es el récord de un tal ring. Bueno. Ok. Sí, como les decía. No he practicado nada a este nivel. Y bueno. Les cuento que este es uno de mis niveles favoritos. Sí. Sí, no es que mi favorito por lo de Michael Jackson. Pero bueno. Ok. Empezamos. Y ahí agarré algo que... No tengo idea de qué agarré. Pero bueno. Vamos a ver si logro... Eh... Romper el récord. Aunque creo que... Nah. Ok. Espera. Aquí debe haber una estrella, ¿verdad? ¡Oh! Perfecto. Aquí hay una estrella. Excelente. Ok. Y... ¡Here we go! Sí, como les decía. Este... Este nivel está como... Podría considerarlo mi nivel favorito. En total. Solo por Michael Jackson. Yo creo que cambiaron la música en... En... En versiones posteriores de este hack. Me parece que hay... Una versión... En la que... En la que... Solamente... Eh... Necesitas 80 monedas para... ¡Fuck! Oh, y estuve tan cerca. ¡Uf! Debió haber... Ay, creo que debe haber hecho un safe state. Bueno, no importa. Sí, creo que... Creo que cambiaron... Creo que cambiaron esta canción... Por la de Koopa de Quick. En versiones posteriores. En... Esas versiones en donde... En donde solo necesitas 80 monedas para la estrella... De las monedas clásicas. Si voy a hacer un safe state. Y también creo que cambiaron... El nivel de Hardboard por otro nivel... Que no me acuerdo como se llama. Así que bueno, sí. Una... Razón... O bueno, las dos razones... Sí, fuck. Las dos razones principales por las cuales no quería... Hacer un let's play de la... Del Star Revenge más actualizado. Porque primero... Este... Fue el primero que yo jugué. Lo segundo es que... Lucky to... Bueno... Del Akito ya ni se hable porque... Siempre ha sido una basura la cámara del Akito. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno. Sí, eso. Primero el primer hack que yo he jugado. Y en serio, estoy teniendo muchos problemas en esta curva. No sé por qué. Eso me pasa por no practicar. Eh... Porque... Ya me siento como... Más acostumbrado a... A los niveles. Y yo estoy todo cerca. Y lo tercero... Michael Jackson. Sí, esta música de Billie Jean. De Michael Jackson. No tengo idea de cómo hizo el creador para hacer un remix de Billie Jean edición Mario 64, la verdad. Pero bueno, los felicito por eso. Y seguramente haya algún otro hack de Mario 64 con... Con un tema popular. Remixado. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, dale! ¡No! ¡Uh, estuve tan cerca! Creo que hay que hacer un corte. Sí, porque no estoy llegando a nada. Sí, bueno. Ay, se ven que les voy a hacer un corte. Los veré cuando lo logre. ¡Por fin! ¡Ay, Dios mío! No te caigas, Mario. Ok, se me lagge un poco. Pero bueno, al menos creo que sirvió de algo. Por primera vez en toda mi vida, el lag me ayuda en vez de perjudicarme. Ay, sí. Ay, Dios mío. En serio se está laggeando feísimo. No me gusta que el juego abasne tan lento. Así que... Voy a hacer un save state. Y dame un segundo, chicos. Voy a reiniciar. ¡Auch! ¡Ajajaja! Sabía que había hecho save state justo antes de que este Mr. Blizzard estuviera a punto de lanzarme su bola de nieve. Ok, ahora sí. Muy bien. Ahora sí que esto ya se arregló. Vamos a por las otras dos estrellas que quedan. Que de hecho, ahí ya no necesito tiempo, me parece. Así que bueno. De hecho, esta es una forma bastante útil de decir que en este nivel hay cuatro estrellas, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ok. Ahora voy a ir. Voy a conseguir la... No me gusta cuando Mario se quede piscinazo. Bueno. Quería conseguir la de las estrellas plateadas, pero... Ah, hola. Oh, hola. Ah. Eh. Y... Oh. Ah. Esto no era lo que yo tenía pensado. Ah. Bueno, agarra esta estrella... Ah. Fantasma o algo así. Ok. Ok. Sí, a pesar de que me guste este nivel por la música. En serio que es un nivel... Puede ser algo trucoso. Un poquito. Aunque bueno, si no te gusta música mejor Jackson, entonces sería un nivel bastante annoying. Pero bueno. Ok, entra. Por favor, no me adiós. Ok. Ok, voy a hacer un save acá. Y... Vamos a ver. Eh... A ver. Me gustaría primero conseguir las estrellas... Eh... Las estrellas plateadas. Platea, ¿qué estoy diciendo? Las estrellas verdes. No son... No sé si son verdes o plateadas. Bueno... Los secretos. Eso. Los... Los cinco secretitos. Las cinco estrellitas... Pequeñas. Perfecto. Aquí tenemos dos. Vale. Ahora... Acá... Oh, Dios mío. Tres. Vale. Ah... Voy a hacer un save. Acá para no tener que empezar desde... De todo de nuevo. Además... Ahorita creo que no estoy tan... Uh, perfecto. Jeje. Ah... Esto... A ver. Ah... No. Eh... Aquí no es donde quería ir. ¡Eh! Ajá, perfecto. Cuarta y... A ver... La quinta debe estar al final de este camino estrecho. Uy, 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 uy. Bien. Excelente. Ok. Listo. Y si la... La otra estrella se encuentra... Agarra la estrella, gracias. De la estrella que queda es... Donde está ese pequeño Womp. Con anteojos. Ok. Y sí. Si algo aprendí de Super Paper Mario es que... Lo más pequeño puede ser lo más difícil de... Eh... Lidiar. Así que bueno. Otro save y... Vámonos allá. De hecho, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo de video, eh. Por el corte que le hice... A... El... Con el tema de... Del récord. De la segunda estrella. Porque mi... Cronómetro dice... Eh... Bueno, ya trece minutos. Pero supongo que llevaré como, no sé... Seis. Podría ser pequeño. Pero no vas a tener mi estrella. Es mía. Yo la encontré primero. Pero... Así que... Ah... Deja de... Deja de pisotearme. Ajá. Ay, ouch. Oye. Ay, odio cuando pasan esas cosas. Que recién empieza la batalla y ya te... Y ya te... Ya te empiezan a atacar. Pero bueno. Ok, sí. Aquí creo que lo difícil serían, pues... Los Mister Blizzard. Y esas estrellas que claramente están electrificadas. Y el hielo resbaloso. Y también porque este huevón... Eh... No tiene... ¿Qué les vio tiene más? Ah, eran cuatro. Bueno, no sé. No estaba con tantas veces en las que estuve. ¿Qué? ¿Qué? Ok, por un momento pensé que se había... Arruinado la grabación, pero bueno. No, mi estrella. Me tomó mucho tiempo. Espera. ¿Cómo termine...? ¿Cómo termine aquí? Eh. Ouch. Ah, la estrella, por favor. Gracias. ¡Qué? sí como que el cronómetro del programa de grabación se detuvo por un momento no sé por qué eso y cada vez que se detiene es porque ya se va a desincronizar audio con vídeo y aunque hice un grabado antes de tiempo pero bueno por cierto lo bueno es que la siguiente estrella el siguiente nivel al que vamos a ir solamente tiene una estrella hasta donde yo sé es una estrella super fácil claro digo esto y vean como me matan 56 veces ay dios mío algún día aprenderé a hablar sólo cuando lo necesite o sólo cuando sea adecuado pero bueno ahora sí recuerdan aunque tal vez no porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvimos acá aquí aquí adentro había un bloque rojo que no podemos usar porque clase moneta por la vida necesitamos la vanisca pero aquí ya tenemos y estoy bastante terco con esto gorra en la mano quiero saber si hay gorra en la mano quiero saber bueno no que no quiero saber quiero tener la gorra en la mano ahora no porque eso él tenía tenía el dedo algo que tenía un dedo sobre él sobre la zeta ups bueno ya que ok y fusión gorra con alas y gorra desvanecedora me parece que esa fusión esa combinación se hace también en entire tired dogs en una de las estrellas me parece y de hecho también recuerdo perfectamente que en mario 74 el hack de lo que me lo o en extreme edition no recuerdo bien pero estoy seguro de que en uno de en uno de ellos combinaban las tres no señor luigi eléctrico magneto no voy a permitir que me electrocute la cara ok bueno estamos en wii y si no es luigi es wii ok honestamente no tengo idea de dónde sacaron lo de wii y un meme tal vez quién sabe pero bueno no importa ok ahora si lo que estaba diciendo sobre mario 74 es que ahí estén este me parece que en extreme edición en el medio del medio 74 normal pero bueno yo recuerdo que había un nivel en donde tenías que combinar las tres gorras especiales y te salía un mario de metal con alas transparente si esa es la combinación de más de las tres gorras especiales yo imagino que mario metal y mario con alas sería pues prácticamente mario de metal con alas sólido y que otra combinación bueno él esas serían todas las combinaciones creo yo sé por qué la ya ya la otra sería pues este la que conocemos en el mario original que es la gorra de alas y la gorra desvanecedora y si por alguna razón quería y desde que estoy diciendo a ver a ver a ver a ver a ver por favor ay no vaya a ser que estuviera diciendo tonterías durante este durante estos momentos y no voy a guardar gracias ok y muy cuidado con los fly guys con cara de no sé quién y no te traves juego por favor no te traves gracias ok a ver qué estaba diciendo así sobre las gorras especiales no juego no te traves por favor pero iba a decir algo más pero hoy se me olvidó dios y es que y en serio grabar y comentar al mismo tiempo y más que todo si son cosas que no tienen nada que ver con el juego es más complicado y por eso es que yo la verdad no suelo hablar de cosas que no tienen nada que ver con el juego ahorita pues por alguna razón pude hablarles de las gorras en mario 74 pero normalmente no suele pasarme eso de que logre hablar de un tema que no tenga nada que ver con el juego en sí aunque estoy hablando de hacks de mario 64 al fin de cuentas pero bueno y bueno llevamos un micro no me proban 19 minutos pero creo que mejor voy a llegar aquí el vídeo porque en el siguiente episodio bueno lo que lo que va después es el segundo mundo de bowser y ahí creo que me voy a tomar me va a tomar un poco de tiempo así que creo que voy a dejar hasta aquí el vídeo y a del mundo de bowser en el siguiente así que bueno espero que hayan disfrutado esto y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto un poco de tiempo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio